El rebaño sagrado señores después de muchos años vuelve al estadio donde fue su casa, el Estadio Jalisco. El Estadio Jalisco se fundó un 31 de enero de 1960, hasta el día de hoy señores ya tiene 63 años, con lo que podemos decir que este estadio prácticamente ya es un viejito con su incend, o por lo conservado que está podemos decir que es como Maribel Guardia. El Estadio Jalisco señores cuenta con una capacidad para 56 mil 703 espectadores, eso lo convierte en uno de los estadios más grandes de México y obviamente también el más grande de la ciudad de Guadalajara. El rebaño sagrado jugó en este estadio durante aproximadamente 50 años, prácticamente desde que se fundó en 1960, hasta el día que se movieron de estadio a la hora nuevo Estadio Akron en el año 2010. La verdad es que, pues véanlo, ahora sí que aquí están todos nuestros recuerdos. Este estadio señores fue sede de 8 de los 12 títulos de Chivas, sin contar Copa MX con CACAF, es un estadio mundialista, estadio olímpico, aquí se jugaron confederaciones, libertadores, y pues bueno señores, prácticamente uno de los estadios más importantes de México. Y hoy 28 de octubre, hay 28, y tigre. Y hoy 28 de octubre del 2023 señores, regresamos a nuestra casa. ¡Viva la Chivas! ¡Viva la Chivas! Pues bueno señores, ya 3 de la tarde, aquí seguimos. Ya estamos en el estadio, ahora sí, vean hoy quién nos pudo acompañar. No va a entrar al estadio, pero va a estar aquí a unos alrededores, épale, épale. Y también estamos aquí con Melichuca y el señor Golpara. Señor Golpara, ¿cuánto quedamos? Cuénteme. Bueno, 3, 2, vamos a como la final, pero por favor Chivas. No, cállate, estás viendo que traemos, estás viendo que hoy es 28, todo el pedo. Melichuca, ¿cuánto quedamos? 3, 1. Chivas, hijo, ¿cuánto quedamos? 4, 0, papá. Muy bien, muy bien. Chivas, ¿cuánto quedamos? 2, 1. Estamos señores en este lugar que se llama Longees del Pesebre, es un lugar típico de aquí. Y veanlo, todos los adornos que tienen. Es un lugar que por desgracia no habíamos podido disfrutar en otras ocasiones, porque bueno, siempre hay gente del Atlas de este lado. Señores, aquí tenemos esta foto de los arquestadores de una de las mejores épocas de Atlas y a su lado el Hueso Reyes y Diego Coca. ¿Recuerda usted la primera vez que vino al Estadio Jalisco? Creo que sí, sí recuerdo. ¿Más o menos qué año era, se acuerda? México, la de haber sido a principios de los ochentas. Ah, entonces eran épocas ahora sí que muy distintas, ¿no? Eran muy buenas, más o menos. Si mal no recuerdo, fue cuando empezó el Tuca. No, perdón, cuando empezó Alberto Guerra, por ahí. Justo antes de que perdieran la final esa con Puebla, ¿no? Así es, es correcto. ¿Y usted recuerda ese día con quién venía, más o menos, algo así? Sí, con un primo. ¿Y ese día, se acuerda, ¿cuánto quedaron? Eh, ganó Chivas, ganó Chivas, creo que 2-1 o 3-1. Excelente, entonces seguramente para usted, el día de hoy, ¿le parece un día importante, le parece un día nostálgico? Más que nada es nostálgico. Importantes son todos los días cuando juegan las Chivas. Me gusta, excelente. Señor, el día de hoy le quisiera hacer la primera pregunta es, ¿usted recuerda la primera vez que vino al Jalisco? Claro que sí. ¿Nos podría contar un poquito, cuántos años tenía primeramente? Uy, como 12, 13 años. ¿Y recuerda más o menos con quién vino, cómo fue? Yo solo, venía siempre. ¿De veras, solo? Estaba en la zona C de arriba y me inscribieron a la barra de Chivas. Ah, pero en ese momento era como, les decían como porra, era más familiar, ¿no? Más familiar, sí. Ah, y entonces usted vivía cerca de que se venía en camión, ¿o cómo se venía? Sí, me queda aquí como a 10, 15 minutos por aquí, más o menos. ¿Y así el mejor recuerdo que tenga desde aquellas épocas en el Jalisco? Cuando quedaron campeones. ¿En cuál de todas? Contra Cruz Azul. Ah. No, contra Toro Nesa, más bien. Ah, esa estuvo muy buena. Claro que sí. Excelente, pues muchas gracias. ¿Qué buena? Un pedazo de pasto de ahí también. ¿De veras? ¿Cómo? ¿Hicieron como cambio de pasto? No, o sea, pues lo arranqué y me lo llevé el pasto. Yo dije, no, hicieron una dinámica. Ah, le llevé un pequeño vasito de pasto. No, o sea, pues lo arranqué y ya me lo llevé, pero ya después se echó a perder, pero es un recuerdo bueno también de ahí. Hermanito, ¿tú antes ya habías venido aquí al Jalisco? De grande, la primera vez, pero de chiquito ya había venido y no lo recuerdo. Pero, o sea, de chiquito, ¿todavía ya jugaban de local aquí o todavía no? No. Ah, entonces ahorita va a ser como tu primera vez de local, ¿no? No, mi primera vez. Entonces cuéntame, ¿estás feliz? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo quedamos hoy? 3-0. Ay, anda motivado, ¿eh? Por favor, Chivas, ¿verdad? Sí, ya. Porque no quiero que vayas al revés. No, obvio que no. Muy bien, ¿quién nos mete a ver? Marín, el nene y el oso. Sí, sí, desde chiquito que nos traía mi papá. Ah, qué buena historia. Muy buenos recuerdos. Exactamente, muy buenos recuerdos. Cuéntame, no sé si recuerdas más o menos la primera vez que veniste, ¿sí? Más o menos con quién venías, ¿cómo fue? Pues mi papá nos traía a mi hermano, mis dos hermanos y yo. Mi hermano, el mayor, pues se perdió el camino, le terminó yendo al Atlas. Muy perdido, ¿eh? Sí, bastante. Pero sí, no recuerdo exactamente el primer partido, pero sí desde muy chiquitos veníamos. Yo creo que un Chivas Jaguares, algo así. Entonces seguramente trae, como ya lo sabemos, muy buenos recuerdos para ti venir para acá. Sí, muy, muy buenos. Sí, es como no. ¿Cuántos años tenía, te acuerdas? En el 2009 tenía, iba a cumplir 18 años apenas. Ah, ¿ibas a cumplir 18? Oye, perdóname, entonces te ves más grande, ¿eh? O sea, discúlpame, te lo digo con confianza porque ya te conozco. Sí, sí. Pero, entonces, a ver, ¿qué edad tienes? Tengo 32. ¡Ah, la madre! El primer recuerdo que tengo de Chivas es el campeonato del 97 aquí. Ah, ¿sí andabas aquí? No, iba a cumplir 6 años, lo vi en televisión. Pero ya estaba. Sí, está muy presente ya. Entonces, para ti hoy sí representa un día importante estar a revolver, ¿no? Por lo menos un solo día, pero volver. Sí, claro que sí. Señores, aquí andamos ya. Vean, el Chivahíja lo trae aquí, el gol para. Podría decir así no va a poder entrar al estadio, señores, pero de igual manera, aquí andamos. ¡Vamos, vamos, vamos, rojo y blanco! Señores, empieza la fiesta del Guadalajara en este nuestro estadio. ¡Vamos, vamos, vamos, rojo y blanco! ¡Que vayas al frente, que sientan los colores! No se compara nadie con la hinchada retomando las calles que eran nuestras, señores. ¡Que está presente! ¡Que está presente! ¡Esta es la banda más loca que eran! ¡Esta es la banda más loca que eran! ¡Esta es la banda más loca que eran! Señores, estamos ya en los accesos Y la verdad es que Chivas lo hizo bastante bien en el acceso Normalmente yo cuando he venido son como que estos dos carpitas Y miren, más acceso para que no se nos llene tanto Se logró señores, medianamente yo sí diría que está un poquito mejor el acceso que normalmente Pero pues nada del otro mundo, sigue siendo el Estadio Jalisco Entonces ahorita señores, vamos a ir a buscar nuestros lugares Estamos de este lado y pues nada, empezar a vivir esta experiencia Pero vamos a ver sobre todo cómo está de lleno, cuánta gente va a asistir Pues bueno señores, ahora sí hemos llegado al momento más importante de esto Vean nada más, entramos a un Estadio Jalisco señores, completamente nuestro Todo ya falta mucho para que inicie, horita y media Pero sinceramente decimos llegar temprano por lo mismo Para agarrar un lugar, qué lindo se ve así de estos buenos colores reales señores Vean nada más A ver señores, aquí estamos ya con dos chivas hermanitos que les voy a preguntar Hermanito, primeramente tú dime, cuánto quedamos el día de hoy Hoy nos ganamos 3 a 0 Ay, andas motivado, y tú hermanito, cuánto quedamos? 3 a 0 los dos, oigan pues hoy se levantaron muy felices Ya les había tocado antes venir así al Estadio Jalisco Yo, es mi primera vez ¿Tu primera vez? Es mi segunda vez Ah, pues espero que se la pasen bien y que se me ha partido para los dos Ahí nos vemos Señores, aquí en el lugar que me tocó vienen apoyando al señor Belco Belco Pau, y vean nada más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vean nada más! ¡Qué maravilla señores! Salen nuestros jugadores como locales en el Estadio Jalisco ¡Increíble! ¡Qué momento! ¡Ay, ese banderón, eh! ¿A cuánto? ¿A cuánto ese banderón? Usted dígame También es un buen momento para recordarte a ti A ti amigo que estoy viendo esto Que te suscribas a este canal para que nos sigas apoyando La siguiente meta es llegar a los 136 mil Así que, bueno Vamos a que necesito señores Y una pescadita Y ganemos Ahora sí señores Salen los jugadores a la cancha con el himno Sinceramente no recuerdo si en la última vez que Chivas jugó aquí Ya ponían este himno y existía La verdad, eso sí No tengo la menor idea La última vez que Bueno, cuando Chivas jugó aquí en el 2011 Yo no estuve, como por los Panamericanos Y en el 2010 Pues yo tenía 14, 15 años Entonces, pues no No recuerdo La gente señores Un estadio que todavía no está lleno No sé si se va a llenar Pero hasta el momento Sin problema Ya va un 70% Jiménez Señores, están dando ya la alineación La verdad Qué terrible señores Qué terrible Que la farsa de Atlas se caiga La gente de Atlas Diciendo que arriba no abren Porque protección civil No, no, no Son una farsa atlista Son una farsa Nomás que vienen poca gente Hombre Acéptenlo No cuesta mucho aceptarlo Señores El estadio Jalisco Tiene una fonética impresionante Si se escucha más fuerte Vamos Arrancado el juego Llega De ahí Hombre Menes ¿Qué fue? ¿Qué fue? Señores Señores Una jugada Tonta 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 Señores Donde Tiba pierde el balón Una tontería Qué lástima Que por errores Siempre tengan que caer Los goles Hacia nosotros Claro Y digo jugada tonta En combinación Con ellos al pendiente Bueno señores Muy temprano El partido Creo que estos minutos 10-15 Se lo cuidaron De ahí Nos cae el gol En un balón Que venía normal Iba votando O sea Era para que el defensa La sacara más tranquilamente Y La perdió tiba No 1-0 Ay Tan temprano Espero que esto No nos No nos marque el partido Pero fue demasiado temprano Y un error Super burdo Ay No mames Maravirre Broma No El pollo no le va a llegar Nunca va a llegar No 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 Mames No Hoy andan más lentos Que nunca No sé qué les está pesando Pero hoy andan Lentos Lentos Es increíble Lo mucho que nos está pesando La velocidad de Tigres Ahorita Esto es impresionante Ya van varias en el área Y nomás no marca nada Muy buena Están armando bien Puta madre Todos parece que va a ser gol Eso Uy Buena buena Anímense cabrones Bien Ya queda nada más Tres minutitos y medio Más lo que agreguen Para que termine el primer tiempo Así que Falta poco Falta poco para esto Y el partido Sinceramente está Trabadito Trabadito Ahorita daremos las opiniones Penal puerco Penal puerco Tienes que marcarla No me digas que no ¿Qué? ¿Qué salió? No No me salgas con esto No me salgas con esto No me salgas con esto Ya Ya La cantidad de jugadas puertas Que ha habido en el área de allá Obviamente por lo lejos Que esto No sé si son penal o no Por lo que está lejos Va a alcanzar a ver bien Pero Ahorita tumbaron al pioco Impresionante La gente ya lo Le hace hablar Tienen que revisarla O sea ya Ya son demasiadas Pero Pero Así Complicadas Duras A ver que le dicen Nada Ni a revisar El puerco Ni a revisar Como pincha árbitro O sea Vaya que bonita Volvimos al Jalisco Vaya que hemos vuelto al Jalisco ¿Van a parar el partido? Lo va a parar por los gritos Yo creo Ya está aquí Pollo Diciendo que nos calmemos Eso Amarilla en la hueca Ya está reclamando Ya está reclamando Ya vinieron aquí los chismosos A ver quién gritó El Jalisco El Jalisco señores Ya no sé qué tanto show está pasando Se va a caer Se va a caer Según los de Atlas No brinquen Se va a caer Según los de Atlas Y brincan Con una pata Con una pata El Keno Y se va a caer El segundo piso De Jalisco Chambre Lo vamos a tumbar Según los de Atlas Ya valió mauser No mames Ese árbitro está pero bien pendejo Vamos 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 Uy Señores Esto oficialmente termina el primer tiempo Súper polémico el primer tiempo Pues nada A ver ahorita A ver en qué acaba señores Ha habido muchas decisiones bien complicadas No sé señores Si la mayoría hicieron O no eran faltas O penadas No lo sé Pero lo que sí sé Es que eran entradas durísimas todas Y que algo Más de una pudo haber sido Entonces Bueno señores El Jalisco haciendo lo tuyo Muy bien Haciendo lo tuyo Están presentes Un estadio que está prácticamente Al 80% 85% Y bueno Hasta el primer tiempo Muy increíble Chivas ha tenido el balón Es lo curioso Prácticamente Pues una Una perdieron Y Una Se complicó Tiba Y Y modo Ahí va el gol Así que bueno Vamos a ver el segundo tiempo Y ya Chivas esposa Hoy no te he preguntado nada ¿Cómo lo viste? Pues No sé Es que Ahorita ya no están jugando tan mal Pero el arbitraje Nos está acuchillando Bien nacho La neta Otra cosa El tiba que menso ¿Eh? El tiba sí El tiba que menso ¿Cómo mandas? Le dio pase al tigre Este es el pase Pero pues Yo espero que en el segundo Podamos remontar Eres todo un personaje En la web Eres todo un personaje Que Que tú eres Creo que a veces caes gordo A veces caes bien Pero eres folclore Simplemente del fútbol Wey Ay Mayo Ay No me No me digas Y la marca es para allá Y la marca es para allá Pulebra Señores El El equipo se sigue metiendo Con Que diga La afición se sigue metiendo Con el árbitro Ahorita también Ya le saca amarilla Apoyo Ya tenemos medio equipo Con amarillas Ya le sacan de meter el segundo Aquí no sé No sé cómo fue No sé qué pasó Aquí varios pensaban Que era fuera el lugar No sé qué pasó Y aquí ya no sé qué traen Y aquí ya no sé qué traen Señores Acá tampoco sé Qué está pasando Ahí ya no sé Ahí ya Ah Está uno de tigres Que le pegó Señores Nos cae el 2 a 0 La verdad No 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 viví en la jugada Yo pensé que iba a ser fuera El lugar también Aquí sí se me fue el gol 2 a 0 señores Terrible Y acá ya están peleando No sé No sé qué tanto rollo traen Para sacar a alguien 2 a 0 Ay güey Espero que haya estado Bien marcado Digo pues ya Si no era fuera el lugar Pues ni modo Señores Se viene el primer cambio De la noche Un cambio interesante Entra Ronaldo Cuando salen 8 Pues prácticamente Algo que medianamente Podemos decir Que le ha servido Que es tener 2 a 9 Ya está Pau No le sacaron amarilla Está pasando de lanzar Árbitro Y son de esos árbitros Que cortan Y cortan Y cortan Y cortan Y cortan el juego A lo mejor no te tumban Un penal Pero de tanto que cortan Ya 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 Está Ronaldo Ya 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 Dos horas Bueno al menos Ya van a portería Porque creo que no habían Hido nada a portería Vamos 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 a ver Cómo reciben Vamos a ver Cómo reciben Chicote La verdad No le voy a echar La culpa a Pau Por esto Porque estoy seguro Que esto es tema directiva Tema directiva Ya se ha violado Para que no pierda valor Y poderlo vender en diciembre Digo aunque él se le termine El contrato Pero Pero ya cuando tienes Que abuchar A uno de tus jugadores El partido es imposible Que lo remontes Imposible que remontes Un partido en el que tienes Que abuchar A uno de tus jugadores Imposible Ay no Qué triste Tener que escuchar Que estar abuchando A un jugador Y digo no Obviamente hizo mal Pero pues ya Solo va a haber A ver Chicote va a tener Que jugar señores Y solamente va a haber Una manera Que se gane El perdón Es metiendo goles Tienes que meter goles Para allá Porque la Que diga Chicote Porque la gente No te la va a perdonar No mames Que paradona Güellete Mamaste Señores Yo creo que van a parar El partido Hay que no paran En el partido En el partido Tra la cancha Ya me voy A ver A Chivas A mí no me importa Nada Deportivo Yo te quiero Yo te quiero Escuchen al Jalisco Son pintado Tricolor Te quieren El campeón No No me hagas el favor Perdón Ya de plano Disculpenme Señores Nos acaban de meter El 3 No lo grabé De plano Le pegó Super lejos Le pegó 3 cuartos De cancha Desde ahí La metió No, no Ya me disculpo Señores Este video Se fue al carajo Perdón Me disculpo Por no tener las tomas Me disculpo Totalmente Señores No señores Me disculpo Totalmente No grabé Ninguno Pero es increíble Y ahora sí Que me merezco Toda la carrilla Que me quieran Aventar Mi culpa Total Lo peor Es que A ver Los dos primeros Goles Fueron errores De Chivas Donde Donde la jugada En la jugada Donde a lo mejor Tú pensabas Que Que pues No le iban a meter Y pues No O sea Que no iba a pasar Nada Y gol Y esta le tiró 3 cuartos De cancha Guacho Terrible Terrible Guacho Señores 3-0 3-0 No puedo creer No no ya Esto Nos apagaron La fiesta Gacho Pero Gacho 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 Nos apagaron La fiesta El portero Manco La defensa Que los deja Tirar El árbitro También Es impresionante Todo lo que Chivas va avanzando Todo marca Los otros jugadores Tienen como 20 amarillas Todo está mal O sea Entró Chicote Calderón Que hace unos días Se supone Que no lo íbamos A ver nunca Yo te quiero Mi corazón Bueno mínimo Pintarlo Tricolor Este partido Señores Lo único Que si me dice Es que Es que no traemos Para hacer campeones Este torneo A menos que la virgen Bajara Y nos ayudara La realidad Es que Contra los equipos Media tala Para abajo A lo mejor Algo podemos hacer Ya los equipos De arriba No Tigre Se perdió Rayado Se perdió América Se perdió Prácticamente Con los de arriba Ya pasaron Malicu Nada No Así es Esto señores El torneo pasado Fue parte De una magia Que se llevó A donde se llevó Pero este No los veo Ya veremos Ya veremos Ya veremos Pero no los veo Nos han metido Muchos partidos Con muchos goles Espero que no le pase Nada a la gente Porque pues también Siempre hay dos o tres Inadaptados Ahora si que El equipo que sea Siempre hay Inadaptados Pues ya ni modo Está nomás ahí Tomas de fotos Pues ya Que no haya bronca Señores No me gustan las broncas Ni de allá para acá Ni de acá para allá Ni de Cayacuyama Malaya Nada Este si lo grabé Cuatro A la madre Marcel Flores Señores El jugador Que ni siquiera Debería estar Con Tigres Que debería estar Prestado con nosotros El jugador Que ni siquiera Debería estar Prestado con Tigres Debería estar Prestado con nosotros Señores El cuatro Quín chivo El perentón Marcelo Flores Bueno señores Ni modo Lo que es Otro baile En el torneo Ya nos metió Tigres Cuatro Porque ya Habían agregado Seis minutos Dios quiera Ya se acaben Porque si no Nos metían cinco Tigres nos metió cuatro América nos metió cuatro Mazatlán nos metió tres Este Ya no sé Ni quien más Nos metió tres Bueno Me acuerdo Ni quien más Pero no La verdad Es que la cosa Está De vergüenza Ya nos hemos tenido Que tragar En el torneo Varias humillaciones Vaya que No 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 Le va a todos Pero El Tigres En el especial Pero mira También se me hace Baratísimo Inculpar de todo Es una basura Pero la defensa Hoy Hoy han sido Impresionante Es impresionante Lo que le pesó Es impresionante Lo que le pesó La velocidad De Tigres Esa chivas Es una defensa Terrible Que nunca Alcanzó Nada Nunca Alcanzó Todo No 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 El equipo El equipo Que ve más sano Si no Están ellos Yo no lo culpo a él Porque eso para mí Es cosa de la directiva Pero Es la misma de diario Cuatro pepinones Una cabrón Una cabrón De modo señores Toca bancarla Que más Que más Como le hago para Para que no se haga Como le hago para Para eliminarlo Yo no puedo Yo hago lo que me toque señores Yo hago mi video Lo mejor que se pueda Yo hago lo mejor que se pueda Y en mi video Con un trigo bonito señores Bueno señores Este Y ya O sea Podría decirles mil cosas De lo que estuvo mal Pero ya mejor Lo analizamos mañana En vivo Hoy pues ya Humillados una vez más Ni modo Esta historia ya la conozco Y este torneo Lo hemos conocido mucho Mucha humillación Este torneo Este Nos vemos el martes El martes Tenemos que ir a A tierras difíciles Querétaro Y me refiero Más difíciles Por la afición Que por el estado Bueno ya no sé Que Ya no sé Bueno señores Muchas gracias Por estar aquí Por ver este video Si te vienes a burlar Esto está bien Ni modo Toca Toca Ya que 4-0 Ni modo Está todo cabrón Así que bueno señores Por lo menos Cuídense mucho Y ya se la saben Que como siempre Como siempre Como siempre Arriba las chivas No es Que punto Ni modo Ni modo